Tomando las prevenciones y el llamado del gobierno nacional, el INDERBA ha decidido la cancelación de los eventos deportivos que se tenían previstos para los próximos días. Dando las medidas de gobierno nacional, INDERBA hoy, obviamente en cabeza de nuestro alcalde Alfonso El Haas, y por el lado de INDERBA quedan suspendidas todos los eventos deportivos y culturales de más de 500 personas. Y aquellos eventos que tengan menos de 500 personas y que sean en escenarios cerrados estarán con una restricción especial. Todo esto con el plan que se tiene de prevención del contagio del coronavirus, de todo lo que nos está atacando a nivel mundial. Y hoy queremos desde Barranca Bermeja cuidar la salud de los barranqueños y tratar de no exponerlos a ese contagio de este virus que va cobrando vidas a nivel mundial. De igual manera no se prestará el servicio en el Parque Recreacional, al igual que la apertura del Estadio Daniel Villa Zapata para la práctica de actividades físicas. Es por eso que acatando esa norma queda suspendido a partir de hoy, hasta nueva fecha, la Ruta Centenario y el Parque Recreacional, que es donde más estamos aglomerando personal. Sé que es una medida para muchos un poco drástica, pero es una vez pensando en la salud de todos los barranqueños, en el bienestar y que Dios nos permita que pueda pasar esto lo más rápido posible, que podamos tener todas las herramientas para poder combatirlo y que no tengamos Dios mediante ningún caso en Barranca Bermeja de este virus tan peligroso. De manera oportuna el Instituto estará informando de nuevo cuando se retome la programación de eventos deportivos y actividades físicas.